Saludos. Una nueva ola de infecciones por COVID-19 ha declarado la Organización Panamericana de la Salud en las Américas. Ante este panorama sanitario, se ha instado a los países a trabajar juntos para satisfacer la más creciente demanda de vacunas, medicamentos, insumos. El periodo de incubación de la COVID-19 es de 5 a 7 días, pero puede ser hasta de 14 días. Si la persona está infectada, puede contagiar desde dos días antes de empezar a mostrar los síntomas. Los sistemas sanitarios han de prepararse para enfrentar el impacto a largo plazo de esta enfermedad. Cuba cuenta con un diseño en las comunidades con la atención primaria de salud. Autoridades regionales y nacionales insisten en el control de la enfermedad a partir del cumplimiento de las medidas. La COVID-19 forma parte aún de los escenarios cubanos. Toda prevención individual y colectiva protegería a las familias. Le espero a usted en una nueva cita para compartir otros apuntes.